Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amo, y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, sé que tu amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, eres secreto de amor, eres secreto de amor. Eres secreto de amor.